Bueno, hablando de que yo represento el sentir del pueblo, pues yo me imagino que el presidente sí, ganó las elecciones, pero ustedes en el Congreso también fueron elegidos por voto popular, o sea que ustedes también representan la voz del pueblo. Sí, no me queda duda. Es que precisamente esta utilización del lenguaje de una manera que es a la vez amenazante y descalificadora, pues tiene unos trucos conceptuales. El primero de ellos es ese. En los regímenes presidenciales evidentemente el presidente recibe un mandato de los votantes, pero igualmente el Congreso. Y no solo eso, sino que la arquitectura constitucional del Estado de Derecho implica la búsqueda de controles, que es además no solo un problema constitucional, sino un problema de convivencia, de respeto al pluralismo, a las ideas distintas. Eso es lo que se pone en jaque y en juego cuando él dice yo estaré con el pueblo que le ordena a todos, incluso a mí, pero yo interpreto esa voz del pueblo, que es la voz suprema, con la teoría esta del constituyente primario. Lo cual realmente el constituyente primario puede funcionar cuando nace el régimen, pero realmente el Estado de Derecho no se basa en una especie de democracia de tropel, de democracia callejera, de democracia de agitación permanente. Lo grave ahora es que la propuesta de asamblea constituyente surge como una amenaza directa de Gustavo Petro al Congreso porque sus reformas no han sido aprobadas. Esto demuestra una vez más el talante autoritario y déspota de Gustavo Petro y si bien probablemente de acuerdo a la ley no va a tener la posibilidad de adelantar una asamblea nacional constituyente, es evidente que solo con intentarlo va a aumentar y profundizar la incertidumbre que ha caracterizado su gobierno, afectando así el clima de negocios y la economía colombiana. Y por el otro lado, aumenta la crispación popular ciudadana, lo que sin duda va a aumentar la confrontación política, y Dios no lo quiera, violenta. Él va a insistir en esa retórica que lo caracteriza, en hablar de hacer una constituyente a través de la movilización ciudadana. Hoy incluso desde Córdoba hablaba que era necesario promover unas marchas de millones que había que apelar no a las mayorías electorales, sino a las mayorías nacionales. Y entonces quedan muchos grises. Es difícil saber exactamente lo que está buscando, pero si a mí me tocara adivinarlo, Patricia, yo le diría que el punto central de lo que está haciendo el presidente no busca realmente. Primero, modificar la constitución. Segundo, cambiar nada. Tercero, no le interesa solucionar problemas, lo que le interesa es hacer política. Es decir, Gustavo Petro cambió por completo el enfoque de gobernar a hacer política, lo que sin duda va a costarle a los colombianos porque vamos a tener un presidente dedicado solo a las elecciones del 26.